Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la epistemología. ¿Y qué es la epistemología? Bueno, comentarles que la epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento. En particular, la epistemología aborda el modo en que comprendemos, adquirimos y validamos el conocimiento. Y para eso, se interroga sobre qué es posible llegar a conocer y a través de qué medios. Por otra parte, decir que la función de la epistemología es investigar las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas en la que se produce el conocimiento científico. También se encarga de estudiar los criterios que la justifican o invalidan. La palabra epistemología está compuesta por las palabras griegas episteme, que significa conocimiento, y logos, que se traduce como estudio o ciencia. Continuemos hablando un poco más sobre la epistemología, en este caso, hablar sobre su historia. Bueno, respecto a su historia, decirles que la epistemología surgió en la Antigua Grecia con filósofos como Platón, quien oponía el concepto de creencia u opinión al de conocimiento. Y de este modo, mientras la opinión es un punto de vista subjetivo, sin rigor ni fundamento, el conocimiento es la creencia verdadera y justificada que se ha obtenido con riguroso proceso de comprobación y validación. Pero esto no queda aquí, porque hay más que debemos mencionar sobre la historia de la epistemología. También comentarles que, sin embargo, no fue hasta el Renacimiento que se comenzó a desarrollar como tal el término epistemología. Pensadores como Galileo Galilei, Kepler, entre otros, se dedicaron a analizar los fenómenos científicos y su veracidad. Posteriormente, en el siglo XX, aparecen importantes escuelas de la epistemología como el neopositivismo lógico y el racionalismo crítico. Poco después, Russell y Wittgenstein influenciaron el círculo de Viena dando origen a la primera escuela epistemológica. Sigamos hablando sobre la epistemología, en este caso, hablar sobre su objeto de estudio. Respecto a su objeto de estudio, la epistemología estudia los tipos de conocimientos posibles, los mecanismos gracias a los cuales podemos formarlos y la lógica que nos permite determinar si se trata de un conocimiento válido o no válido. A grandes rasgos, la epistemología se ocupa de el contexto histórico, social y objetivo del surgimiento del conocimiento científico, de los criterios que se utilizan para decir si un saber pertenece al campo del conocimiento científico o no, y los conceptos de verdad, justificación, corroboración e hipótesis. Continuemos, continuemos hablando sobre la epistemología, en este caso, responder para qué sirve. Bueno, la epistemología sirve para cuestionar los límites del conocimiento, revisa y cuestiona los métodos aceptados de formulación del conocimiento a partir del mundo real. También es muy útil para revisar las metodologías y ponen tela de juicio los métodos que usamos para distinguir un conocimiento válido de una creencia o una suposición, o para distinguir el conocimiento según de dónde provenga. Y por último, decirles que, por eso, parte de la comunidad académica actual sostiene que el campo específico de la epistemología es el conocimiento científico en sí mismo, su posibilidad, su naturaleza, su alcance y sus métodos. Bueno, esto es todo por hoy, y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de utilidad. Gracias.